Nosotros somos un grupo de mamás del Jardín Maternal Huellitas. Como todos sabemos, hay muchas actividades que están dentro de las no exceptuadas que todavía no han empezado. Una de ellas es el jardín, pero los gastos, el alquiler y los sueldos se tienen que pagar. En un principio se le planteó a la seño, a Marianela, ayudarla con una cuota mínima. Cabe aclarar que ella no cobra cuota a pesar de que los chicos no están concurriendo al establecimiento. Entonces quisimos ayudarla con una cuota mínima a la que ella se opuso rotundamente. El aseño pidió el crédito ese que se le daba a los de categoría, a los monotributistas, y bueno, no pudo acceder por diferentes circunstancias. Así que bueno, es una forma de ayudarla y devolverle lo que ella nos da. Cuidar a los chicos, que no es poco. Entonces con este grupito de mamas decidimos hacer un sorteo para recaudar dinero y con eso que ella pueda costear estos gastos. Por más o menos una parte. Como ella no quiere recibir dinero de alguna u otra forma, por ahí esta forma es la que menos la va a ofender, por así decirlo. La guardería es muy querida por nosotras, nos ayuda mucho, las señas son divinas. Entonces bueno, decidimos hacer, sortear dos cajas de mercadería. Una caja que es una canasta familiar con productos básicos para el consumo. Y otra que tiene productos de higiene personal y de aseo para el hogar. Los numéritos los vamos a estar vendiendo a nosotras mamas. Después vamos a dejar dos numéritos por si la gente quiere. Van a costar 100 pesos y se va a sortear en el espacio de la radio, Buena Onda, de 91.5, el 25 de mayo. Así que bueno, todo el que quiera colaborar nos puede mandar un mensajito y nosotros se lo llevamos a la casa, el numérito, no hay problema. Y el que no pudo escuchar el programa de radio, lo vamos a estar llamando. ¡Gracias!